Lo que se debe de cuestionar en el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia son las redes de apoyo a la familia, así como el acceso a ellas, porque si una mujer que es madre sufre cualquier tipo de agresión, sus hijos e hijas también lo padecen. Pero hay algo primordial de lo que no se debe de olvidar, que los niños, niñas y adolescentes son personas con derechos propios, no son muebles, objetos, no es el anexo ni de la mamá y tampoco el papá. Por lo tanto, si son víctimas de violencia deben de tener mecanismos institucionales para poder protegerles de la violencia directa. Existe un acuerdo en el que se expide el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en condición de ofandad por feminicidio, el cual no todo el tiempo se hace valer. Lo anterior lo comentó Juan Martín Pérez García, confundador de la Asociación Civil Tejiendo Redes Infancia. Agregó que los niños y niñas son víctimas de una violencia, por lo que deben de tener una respuesta directa focalizada a su edad. Y lo principal, ellos deben de tener voz en todo proceso. El especialista en temas de la infancia y adolescencia señaló que en el 2019 se logró que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes hiciera un acuerdo para que INMUJERES desarrollara un protocolo de atención a los hijos e hijas de personas víctimas de feminicidio y también tentativa de feminicidio. Protocolo que se tardó más de dos años en hacerlo, en desarrollarlo. El especialista destacó que las afectaciones directas son varias. La primera es que las infancias y adolescencias tienen un impacto emocional de alto nivel para su vida, porque los va a marcar al niño o a la niña. ¿Por qué? Generalmente el agresor es alguien muy cercano a ellos y a la víctima de feminicidio. Como segundo impacto es que la orfandad por feminicidio se acompaña de estigmas porque ya queda la marca en la familia, en la comunidad y ahora esas infancias socializan en varias partes y el estigma les va a seguir. Ser hijo o hija de alguien que fue víctima se suma que si fue un tema mediático continuará el estigma en su entorno como de vivencia psicológica.